INNOVACIÓN AYER Y HOY La Acreditación Internacional de la Society for Simulation in Healthcare es muy importante por nosotros porque certifica la calidad de todo lo que hacemos aquí. Y es la única organización a nivel mundial que acredita los centros de simulación. Desde nuestros procesos administrativos que nos permiten dar buen servicio a las escuelas que trabajan con nosotros, hasta todo lo que tiene que ver con la decencia, cómo trabajamos en conjunto con las escuelas para desarrollar actividades de simulación y asegurar que los estudiantes logren sus objetivos de aprendizaje. Ahora los invito a conocer nuestro centro de simulación. ¡Bienvenidos! En el centro de simulación nosotros podemos diseñar acompañadamente escenarios lo más reales posibles, muy parecidos o idénticos de un estudiante a otro. Entonces ellos adquieren sus competencias en situaciones similares y son evaluados en las mismas situaciones, lo que no ocurre en la vida real. Entonces la verdad es que yo veo el centro de simulación casi como un desafío de posibilidades infinitas. Nos ofrece casi todo lo que necesitamos, desde primeros auxilios en primer año hasta la atención del parto, del preparto, en un consultorio, una consejería. A veces vienen y trabajan con simuladores como este niño que besa a mi lado. Y otras veces usamos actores que nosotros llamamos pacientes estandarizados que aprenden un caso y los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar con ellos resolviendo casos como síndrome coronario agudo. Ellos aprenden además a trabajar en equipo. Aprenden a comunicarse entre ellos como equipo con el paciente y pueden equivocarse y uno puede volver a trabajar con ellos. Y eso da mucha seguridad de que todos los estudiantes adquieren más o menos los mismos resultados de aprendizaje en las mismas condiciones. Entonces su práctica clínica es mucho más efectiva asegurando estos aprendizajes previos.